Rosalina, un gusto estar contigo y que estés con nuestros amigos de Somos el Espectador. Para mí es muchísimo gusto, la verdad estuve muy agradecida con todos ustedes. Su apoyo ha sido, la verdad, incondicional y quiero agradecerles por este tiempo que se toman. Para mí, que soy principiante, significa muchísimo. ¿Cómo nace tu carrera artística? Cuéntanos un poquito de eso. Ok, pues mira, mi carrera artística nace a partir de hace un año. Yo trabajaba en un restaurante, era cajera. Entonces conocí a mi manager, por lo mejor así que coincidencias de la vida. A mí siempre me ha gustado cantar desde niña. Entonces el dueño del restaurante le dijo, escúchala cantar, porque yo todo el día me la pasaba de aquí para allá cantigante. Y me dio la oportunidad y desde ahí, no sé, empieza.